Sin duda alguna, ser madre es símbolo de amor y entrega, pero ser madre y enfermera es símbolo de evaluarte. El esfuerzo y la entrega define a Julia González. Madre y enfermera, ella entrega su día a día a su hijo de 16 años y a su carrera como enfermera en el Centro de Salud Carlos Rugama. Yo creo que ser madre es una experiencia caóticamente hermosa. Y nada, la invito a que lo hagamos con amor, con dedicación, que siempre estemos presentes en la vida de nuestros hijos. Es importante desarrollarnos como profesional, como mujer, pero también es importante estar en la vida en todas las etapas de nuestros hijos. Y entonces para ello hay que saber coordinarnos y planificarnos. Entonces yo creo que básicamente es el mensaje, que aprendamos a desenvolvernos en los dos roles de manera planificada. para Julia González darle el tiempo de calidad a su hijo es fundamental para su crecimiento personal y profesional. Todo es cuestión de planificarse y coordinarse. Porque yo siempre he querido estar presente en la vida de mi hijo. Y entonces para ello tengo que organizarme bien. Lo más difícil fue cuando hice el servicio social que fue fuera de Managua. Y entonces mi hijo en ese tiempo tenía un año y era duro verlo llorar, que yo me iba y entonces yo lloraba con él. Creo que esa ha sido la parte más difícil. Pero ya ahora aquí en Managua he tratado de estar presente siempre en todas las etapas de su vida. Y entonces, pero coordinándonos bien y planificando, podemos desenvolvernos en las dos cosas. Yo estoy muy orgulloso de la madre que tengo. Porque ella ha sido muy trabajadora a lo largo del tiempo. Siempre ha estado conmigo, apoyándome en lo que sea. En los momentos más difíciles siempre ella es la primera que sale. Siempre ha estado. Y yo sé que me ama con todo el alma y siempre lo va a hacer. Hasta todo por siempre. En su rol de madre, Julia dedica su tiempo y espacio a su hijo, dándole la atención y el amor que su hijo requiere. A pesar de que solo ha sido ella, pues siento que me ha apoyado, me ha demostrado y me ha enseñado todo lo que debería de enseñarme a través del tiempo. Y siempre me ha apoyado en lo que sea. ¡Gracias! 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 En ocho horas, Julia González se dedica a ejercer su labor de responsable de enfermera en el Centro de Salud Carlos Rugama. En su faceta profesional atiende a diario a pacientes que requieren de una atención con cariño. Pues siento que me he desarrollado profesionalmente. Yo he estudiado otras carreras también, pero siempre supe que esto era lo mío. Y entonces, este, creo que mi mayor reto es seguir creciendo profesionalmente. Desempeñarme bien y servirle siempre al pueblo. Ella no solo se destaca por su rol como madre, mujer y profesional. Bueno, esta es una etapa relativamente nueva. Tengo como cinco o seis años de ser sindicalista. Ahora, como secretaria general, es mucha más responsabilidad porque ahora nosotros estamos en la lucha diaria de defender este modelo de salud. Entonces, ese trabajo diario de hablar con los trabajadores, hacerle conciencia que nosotros somos servidores públicos y tenemos que servirle a nuestro pueblo. Nos debemos a ellos. Y entonces, este... Sí, pues básicamente hacerle reconocer, que los trabajadores reconozcan que nuestros derechos en primer lugar ya están reivindicados. Y que nosotros somos los garantes de que este modelo funcione. Que nosotros tenemos que garantizar que la salud llegue al último rincón de nuestro país. Entonces, todos los días hacer esa concientización con nuestros trabajadores. Bueno, gracias al gobierno ahora nosotros somos protagonistas. Somos actores principales, somos tomadoras de decisiones. Es más, inclusive, el gremio de enfermería, la mayoría somos mujeres. Y nosotros ahora no somos como un accesorio más dentro del equipo multidisciplinario de salud. Sino que somos un actor importante. Y nosotros prácticamente llevamos toda la batuta en las unidades de salud. Entonces, ahora tenemos más espacios nosotras. En todos los aspectos. Porque inclusive, yo como sindicalista, en las juntas sindicales va 50 y 50. 50 mujeres y 50 varones. Entonces, las mujeres ahora jugamos un rol importantísimo. Están dando nuestros espacios. Convertirse en madre hace renacer los más súblimes del sentimiento que son indescriptibles. Claramente, clara evidencia de que Dios existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!